¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Bayonetta Vamos a continuar después de este desastroso capítulo que no voy a mencionar en el que no hacía más que morir Y... poco más que decir Habíamos atravesado unas catacumbas de Epicrit Así todas en llamas y monstruos y muerte Y a mí hemos aprendido a hacer esto ¡Fotochocho! Bueno pues no Hemos aprendido a aparecer en el Coliseo ¡Mira Coliseo! ¡Fortitud! 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 El Coliseo ¡Fortitud! 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 Muerdes a tu abuela A ver Ya te has calentado Uy, eso me ha dolido Me interesa esto Muerdes a tu abuela Tome una paliza gitana Mejor voy a ir a por el A por el pochuelo este Para arriba Venga pochuelo ¿Qué más tienes para decirme? Pues sí, he hecho bien el salir de ahí Toma paliza gitana Toma paliza gitana Y sigue tomando paliza gitana Sí, sí Toma pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí Pero vale, ok Me ha ido del pelo de una monja Pero ahora no Ajá Esto va a doler Muerto Muerto Vaya por Dios Estoy... Estoy... No, no, no Venga, atácame otra vez Nada porque lo ha considerado el oportuno No por nada más Tengo algún objeto Vamos a hacer pociones Ah, espera Que solo puedo A ver No sé qué hace esto Caracola mágica Muy bien No sé qué hace esto No hay problema Ven aquí, que te voy a dar Para el peluquín, eh Venga, chiquitín Venga, chiquitín Ven aquí Que te voy a arrancar La otra cara ¿Qué cojones? Venga, chiquitín 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!